Hola amigos, bienvenidos al espíritu del viajero, hemos venido hoy día a probar el hornillo que habíamos hecho en vídeos anteriores, te vamos a dejar la descripción o algún lugar por acá te vamos a dejar cómo hacer este hornillo, así que bienvenidos un poco más fácil de hacer este hornillo, así que vamos a dejar la descripción del Hola amigos, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es, dónde estés tú. Hoy día, como lo comentamos en los capítulos anteriores, vamos a proceder a colocar en práctica, ¿cierto? ¿Cómo funciona realmente el hornillo artesanal que hicimos? Te voy a dejar en la descripción o lo voy a dejar por aquí y por allá, para que tú sepas cómo hicimos este hornillo. Ahora, venimos a la desembocadura, uno de los menos más grandes acá de la zona, a probarlo, ¿ya? ¡Bienvenidos! Siempre debes andarte leyendo, ¿cierto? La vanta emergencia. Al menos dos sistemas para poder iniciar tu juego, linternas, cuchillo, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a probar, el agua ya está hirviendo, así que nos vamos a hacer un chocolate. Bueno, hemos colocado en práctica lo que es este hornillo, esta mini cocinilla de emergencia y 8 minutos, más o menos, para no tenerlos todo el rato ustedes viendo el video, 8 minutos, se demoró en hervir el agua, que eran más o menos unos 400cc, que eran unos 400cc, 350cc, que es para dos tazas pequeñas, para tomar, ¿cierto? algún chocolate, algún café, alguna infusión. Del mismo modo, puedes calentar comida que viene previamente ya enlatada, la calienta y puedes comer. Así que pasó la prueba, el hornillo, así que muy contento, muy contento. ¡Suscríbete al canal!